Gracias por continuar con nosotros. La diversidad de Sonson permite que, por ejemplo, posea todos los pisos térmicos. Esto hace que tenga una gran riqueza ambiental. El avistamiento de aves es una de las posibilidades que brinda la biodiversidad de Sonson. Dentro de la gran cantidad de aves que se pueden avistar en la región, se destacan siete que son de carácter endémico. Es por eso que Sonson brinda posibilidades de esparcimiento para todos los públicos. Nos encontramos en un ecosistema de bosque alto andino o bosque de niebla. Es todo el ecosistema que rodea el páramo de Sonson. Aquí se pueden apreciar más de 80 especies de aves diferentes y en los cuatro municipios de la subregión se tiene un registro de más de 273 especies de aves. Entre las que tenemos siete endémicas de Colombia, dos casi endémicas y siete también con algún grado de vulnerabilidad. Son especies que se encuentran en vía de extinción o con un peligro relacionado con su hábitat o su entorno, su ecosistema. En zonas altas del municipio o de la región se pueden ver unos tipos de aves. Al igual en zonas o veredas más cálidas se pueden avistar otras especies de pájaros. Sonson cuenta con muchos ecosistemas estratégicos desde el cañón del río Arma, zonas cafeteras o más tropicales. Y este tipo de ecosistemas que son ecosistemas de bosque de niebla, bosque alto andino, donde vamos a encontrar diferentes especies, como tucanetas de tierra fría, algunos colibríes, robamieles. Encontramos también unas especies de aves frugívoras que se llaman tángaras, muy especiales. Entonces, bueno, específicamente para hacer avistamiento de aves se requiere de unos binoculares, se requiere de una guía de campo para uno identificar las especies de aves. Entonces, hoy día encontramos también en internet aplicaciones para el teléfono muy útiles, como para identificar cantos, para identificar las especies a través de imágenes. Entonces, también hay unas aplicaciones como Merlin o de E-Beard, que son muy importantes o ayudas muy interesantes para el avistamiento de aves. Se recomienda también tener un vestuario oscuro o ropa que no sea de color para que no ahuyente las especies de aves y hacer la actividad en su mayoría en horas de la madrugada de la mañana y en horas de la tarde, que son las horas donde hay más actividad de la bifauna. Además del avistamiento de aves, esta actividad se integra con la caminata por el ecosistema, lo que lo hace aún más atractivo. El avistamiento de aves como actividad de esparcimiento es apto para cualquier tipo de persona, ¿cierto? Porque igual en la zona tenemos lugares con fácil accesibilidad, donde hay mucha biodiversidad como es en el que nos encontramos, que es directamente sobre la vía hacia el municipio de Nariño y Argelia. Y el ecosistema está conservado, entonces acá encontramos especies que son de ecosistemas muy conservados, pero están, digamos, muy fáciles de observar. Solamente, como les digo, es importante madrugar o que sea en horas de la tarde. Y ya en su área rural está la vereda Guamal, por ejemplo, que está cerca, ahí tenemos zona cafetera, entonces hay mucha biodiversidad. Está el Mirador del Páramo y su bosque de nido, que está alrededor de la vía, es un lugar muy propicio para el avistamiento de aves, el corregimiento alto de sabanas, la vereda del Brasil, las veredas en sí de clima frío, por ejemplo, el camino de Murringo, bueno, la vereda de Venteaderos, entonces hay una gran cantidad de lugares rurales aledaños al municipio donde se puede hacer avistamiento de aves con facilidad. Para Cristian Bedoya, guía de Sound Travel, desde la misma cabecera municipal se pueden realizar avistamientos de aves, ya que en la zona urbana se pueden ver búhos, aves rapaces y otros tipos de aves.